Hola a todos, a las comunidades de Info por LinkedIn Live. Bueno, comentarles que el día de hoy nos acompaña Andrés Gallego, quien vamos a tener un primer capítulo de LinkedIn Live. Comentarles de que van a ser varios capítulos cada semana, entre jueves y miércoles, para poder presentar causísticas que nuestros tripulantes nos envían. El título del día de hoy es mi primera chamba, SOS Reporte en Excel. Hola Andrés, ¿cómo estás? Comentanos sobre ti un poco, queremos conocerte para dar inicio a este capítulo. Hola John, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrés Gallego, yo estoy en la ciudad de Cali, en Colombia. Se informa invitado para que esté hoy en este panel, que me parece importante poder transmitir y hablar un poco acerca de Excel y de esta poderosa herramienta que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Pues yo soy analista de datos, he tenido más de cinco años de experiencia en diferentes empresas, llevo más de tres años como instructor en diferentes plataformas. Al día de hoy tengo la oportunidad de brindar cursos aquí en Cedinfo, que ha sido una gran experiencia. Algunos cursos de Power BI, de DAX, de Excel, también pues trabajo con otras herramientas, lo que está blog, lo que era estudio, y que hemos tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que se han interesado en el desarrollo de estas plataformas para el desarrollo, valga la redundancia, de su perfil profesional. Esos son grandes rasgos, pues he trabajado con diferentes proyectos a nivel de Latinoamérica, España, Ecuador, Perú, México, España, Irlanda y la India. Genial, Andrés. Sí, en verdad como tú venías diciendo, tú eres docente en Cedinfo, desarrollas lo que es el tema de Excel, DAX, Power BI, y el día de hoy en particular queremos darle a conocer a toda nuestra comunidad de LinkedIn Live, la herramienta de Excel, ¿no? Justo, creo que me comentes un poco sobre las consultas diarias que te dan en las clases, ¿qué es lo que normalmente te... las dudas que tienen, ¿no? Bueno, siempre, digamos, cuando se me hacen las consultas en Excel, es la utilidad de pronto de esta herramienta, cuál es el alcance que puede tener Excel acerca de, digamos, en un desarrollo profesional, ¿sí? Muchos de ellos que quieren aprender a formular, hacer las funciones, que digamos que es lo que causa más dificultad dentro de las personas a la hora, digamos, no saben cómo sacar, no saben lo capaz que puede llegar a ser Excel, hace poco leí un artículo, John, que hablaba de que hoy Excel es considerado un lenguaje de programación, con todas sus extensiones y todos sus apoyos y herramientas, y de hecho hoy es el lenguaje de programación más utilizado a nivel mundial, porque ya es considerado como tal un lenguaje de programación, por todas las características que tiene. Entonces, ya hablamos de que Excel, pasamos, pues ahorita hablamos un poco de eso y de la historia de cómo ha sido el desarrollo para que Excel sea lo que es hoy en día, que es una herramienta que yo creería que el 90% de las empresas a nivel mundial la utiliza y están en capacidad de manejarla, manipular y saber, por ejemplo, estas fórmulas, estas funciones, desarrollo de tablas dinámicas, que es lo que me preguntan constantemente, lo que es también las macros, las macros, las diferentes herramientas que pueden para perfeccionar, para crear dashboard, porque ya se puede hacer con Excel esto, hacer visualizaciones muy bonitas, organizadas, directas, mostrando datos coherentes, es una de las cosas que me piden constantemente, pues son diferentes de acuerdo al rubro, de acuerdo al mercado, a la industria, de donde trabajan esas personas, de la carrera que han desarrollado, porque digamos que pasando todas las facultades educativas, en cada una de ellas siempre se va a manejar a Excel, eso no hay ninguna duda. Era lo que comentabas, de que lo has venido viendo a través de diferentes carreras, de diferentes rubros, reportes con diferentes datas y todo ello. Entonces, el día de hoy justo era una causística que queríamos comentar, porque muchas veces al postular a un puesto laboral, lo que nos dicen es, ok, quiero que me generes un reporte con esta base de datos, y ni siquiera es ya en el trabajo, sino es como para, en la etapa de postulación, o en la simulación, como para que puedan medir en nuestros tripulantes, alumnos, cuál es su nivel de Excel, o cuál es su nivel de, en el cual ellos puedan manejar la herramienta. Entonces, sí quisiera que me comentes un poco sobre ello. Me parece genial lo que nos decías, de que ahora es considerado un negocio de programación, porque es verdad, a pesar de que todos los años que se vienen, Excel sigue, sigue con ese mismo público, con el mismo énfasis. Entonces, coménteme sobre ello, y quisiera que también nos enseñes un poco sobre cómo se dan estos reportes, ¿no? Cómo tú los vienes manejando en clase. Mira, John, hace algunos años, yo me acuerdo, nos hablaban de aprender, de que nosotros teníamos que salir de estudiar, estudiar en la universidad, prepararnos en la universidad, tener una carrera profesional. Esa, hasta hace 30 años, 40 años, era algo que ya nos estaban pidiendo. Digamos que hemos ido avanzando en el tiempo. Siempre le digo a mis estudiantes que es importante que nosotros nos vamos a desarrollando de acuerdo que se va desarrollando el tiempo y va cambiando las generaciones. Entonces, hace un tiempo, 30 años, 35 años, era indispensable tener una carrera para poder desarrollarnos como profesionales. Después de aproximadamente 20 años, ya nos, ya nos, el mercado laboral nos pedía, teníamos que ser profesionales, pero aparte teníamos que estudiar inglés. Ya era un requisito, ya no nos servía simplemente quedarnos con ser profesionales. Tenemos que ser profesionales, pero ante la globalización tenemos que aprender inglés. Entonces, 15 años para atrás, o algo así, ya tenemos que ser profesionales, aprender inglés y saber Excel. Creo que son tres herramientas fundamentales dentro del mercado. Y si quieren, no nos crean a nosotros, miren en LinkedIn, miren en Indeed, en las bolsas de trabajo a nivel mundial. Y es una de las plataformas más requeridas. ¿Cómo hacemos los dashboard en Zedinfo? Bueno, lo que hacemos nosotros es a través de un proceso de desarrollo en el que vamos explicando teóricamente algunas de las funciones, pero vamos construyendo, lo vamos haciendo de manera práctica, vamos construyendo con ejercicios que nosotros planteamos a través de, en una clase, explicamos qué podemos hacer, cuál es el alcance, y empezamos a trabajar. Siempre que nosotros, nosotros tenemos una herramienta poderosísima en Excel que se llama Visual Basic, y es como mi objetivo final. Digamos que nosotros dividimos estos ciclos de clases desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Y ese nivel avanzado es trabajar con lo que son macros, lo que es Visual Basic, y este lenguaje que nos permite construir prácticamente una aplicación desde Excel. Y por eso volvemos al tema de lo que es un lenguaje de programación, porque ya vamos y podemos construir. Y yo les hablo, y de pronto no les hablo, bueno, pero es que yo no quiero un trabajo en Excel. Miren, para un emprendedor, para una persona que tiene un negocio, tener la capacidad de construir con Excel y Visual Basic una aplicación de inventario, una aplicación de manejo de ventas y ganancias, un manejo de inventario, de código de barra, es inimaginable lo que pueden hacer con esta herramienta. Entonces, ese es nuestro paso a paso. Siempre vamos generando proyectos a través del cual podemos nosotros llegar, en cada nivel que vamos avanzando, hacemos un proyecto para ir mostrando lo que estamos nosotros estudiando teóricamente, pero haciéndolo en la práctica. Y como el estudiante está desarrollando constantemente, está produciendo, en ese momento donde la práctica nos vuelve, siempre lo he dicho, es una frase de cajón, pero me encanta, la práctica nos hace maestros. Sí, en verdad nos permite, en Cedinfo, eso, ¿no? De que podamos practicar a través de casos prácticos y muchos de ellos, como comentabas tú, casos prácticos empresariales al momento este de generar un reporte y todo ello. Quisiera que nos muestres un poco sobre algunas técnicas que tú conoces en Excel, para mejorar las presentaciones, porque también es importante, nosotros tratamos de resaltar de que, si bien tenemos una base de datos, nos generamos todo lo que es el tema de tablas dinámicas y todo ello, lo que nos importa mucho es este reporte, cómo presentarlo, ¿no? A veces presentamos a nuestros jefes, presentamos a nuestro líder de área, o presentamos a nuestro supervisor. Entonces, es también saber cómo presentar este reporte, ¿no? mediante conclusiones o mediante quizás gráficos. Entonces, no sé si podrías tú, por ahí, mostrarnos un poco sobre alguna técnica. Vale, John, mira, lo primero que hacer, digamos que cuando uno, siempre, cualquier proceso y sobre todo cuando manejamos en Excel, primero es hacernos la retrospectiva personal acerca de definir un objetivo, lo que queremos. Es importantísimo cuál es el objetivo de la tarea, ¿cierto? Cuando tengamos ese objetivo claro, debemos planificar la estructura de nuestro documento. Nosotros sabemos que nuestro documento, ¿sí? Se divide, pues, en pestañas que, pues, podemos nosotros juzgar y tenemos que saber qué requerimos en esas pestañas, qué requerimos en esa organización. Tenemos que saber qué se divide por columnas y filas y qué queremos plasmar dentro de ese diseño, que sea escalable. Sí, hay que asegurarnos de que ese diseño lo podamos adaptar y proyectar a futuro, que no sea un diseño plano que de pronto quede ahí, sino que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar este Excel hacia el futuro y que sea posible ser utilizado más adelante y poderlo modernizar, ¿sí? Ok. Es importantísimo nombrar las hojas de trabajo, tener un nombre correcto, ¿sí? Digamos que identificar, recuerden que esto lo construimos no para nosotros, sino que lo construimos para la empresa o para alguien más que quiera visualizar este tipo de cosas. Es más, hasta para nosotros es muy importante que nosotros podamos nombrarlo. Por ejemplo, si queremos colocar en nuestra tabla inventar, en nuestra hoja, perdón, en nuestro inventario, ¿sí? Que podemos colocar en nuestra hoja ventas y que nosotros podamos identificar qué tipo de datos podemos encontrar. ¿Listo? ¿Qué es importante? Siempre asegurarnos también, ¿sí? De insertar títulos, encabezados, de columnas, de filas, para que se vean de buena manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir ventas, ¿sí? Total, pero por ejemplo, digamos, coloquemos acá precio de venta, precio de venta, artículos, ¿sí? Es importante que nosotros también entendamos que nosotros tenemos que ajustar el tamaño de las celdas, ¿sí? Para que ésta se adecue al tamaño de nuestras columnas y se vea de buena manera organizado, ¿sí? Entender también cuál es el formato condicional. ¿Y qué es el formato condicional, John? Por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, un artículo A, ¿sí? Un artículo B y un artículo... Aquí escribí ahora, perdón. Tenemos un artículo A, un artículo B, un artículo C y tenemos, digamos, ventas por 100 dólares, tenemos ventas por 200 dólares, ventas por 300 dólares. Nosotros queremos identificar, hacer un rango de cuál es un rango de ventas. Por ejemplo, si tenemos ventas menores a 100 dólares, ¿cuál es el...? ¿Por qué identificar rápidamente qué artículos están teniendo estos inconvenientes? Entonces, una de las cosas que me parece muy importante aprender en Excel es el formato condicional, ¿sí? Yo puedo aplicarle un formato condicional de muchas maneras, escalas de color, barras de datos y rápidamente yo poder identificar esos outsider o esos datos que realmente no me están encuadrando porque al final lo que nosotros necesitamos es hacer un buen análisis de datos y si nosotros tenemos estructurado, bien organizado, esto, por ejemplo, digamos que tenemos con barras, mire, esto es un formato condicional, ¿sí? Con barras en el que yo tengo los de menor venta, los de mayor venta y van rellenando mi celda de acuerdo a una capacidad. Ese es un formato condicional de muchos, pero si yo puedo organizar de esta manera, si yo puedo centrar mis títulos, si yo puedo colocar la negrita, organizarla en un cuadro, ¿sí? En una tabla, etcétera, donde yo pueda identificar, por ejemplo, esta, eso es un ejemplo práctico muy cortico, pero son cosas que podemos nosotros visualizar de una manera, ¿sí? Una cosa importante. Sí. Y tú, ¿cuál has observado de que son los errores más comunes al momento? Porque quizás eso, como tú dices, es algo básico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que normalmente, erróneamente cometemos al momento de empezar a hacer un reporte? Mira, el error más común y creo que muy importante es, digamos, primero es no tener claro lo que yo hablaba al principio, lo que vamos a hacer, entrar a escribir lo que vamos a escribir en Excel es importante. Es muy importante nosotros conocer acerca de los datos, ¿sí? Porque es que yo no puedo mezclar peras con manzanas, como decían por allí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una, si esta columna ventas que yo tengo acá, la tengo en formato, por ejemplo, la tengo en formato, digamos, de euro, ¿sí? Yo tengo que entender de que esa columna para mí tiene que respetar esa estructura. Yo no puedo escribir acá, por ejemplo, si yo quiero escribir 100, porque no es, es un ejemplo muy práctico, pero pasa muchísimo. Las fechas las escriben en un formato no adecuado o transversan información, no saben cómo tratar esos datos porque hay un inconveniente de inconsistencia de datos. Es uno de los errores más comunes que yo encuentro. Y a veces esos errores ni siquiera son errores humanos. A veces descargamos informes de un programa, los errores nos pueden venir con... Pero nosotros tenemos que saber cómo solucionarlos. Si nosotros no sabemos directamente cómo limpiarla, cómo manejar esa data, cómo tratarla, va a ser un error grande porque digamos que si yo quiero hacer una suma, yo quiero hacer la suma, por ejemplo, acá del total, ¿cierto? En el momento en que yo vaya a sumar, por ejemplo, estos valores, ¿cierto? Si yo voy a sumar estos valores acá, él me va a mostrar un error grandísimo, ¿sí? Porque es que no tengo una inconsistencia de los datos. Y esas son cosas que nosotros debemos entender. O debemos entender por qué son los nombres, ¿sí? O debemos entender cómo articular nuestro Excel, articular cómo podemos crear esas fórmulas de una manera coherente. Esos son los mayores errores que tenemos a la hora de que nosotros planteamos un proyecto, un desarrollo o así sea, llenar una base de datos dentro de este mundo que es el Excel. Entiendo. Andrés, y en LinkedIn, cuando ves propuestas de, por ejemplo, requerimos tal puesto de laboral requisito Excel, ¿qué es lo que yo debo saber? O sea, mañana es mi entrevista laboral, ¿con qué debo irme yo o qué debo repasar quizás un día antes? Porque me voy a topar con una prueba técnica quizás. Bueno, ¿qué debemos saber? Todo lo que podamos saber es bienvenido porque digamos que hay mucha variedad de funciones. Y va muy, lo que hablamos ahorita, va muy enfocado en el requerimiento, por ejemplo, de una carrera en especial, ¿sí? Pero, ¿qué debemos saber en general? Debemos saber fórmulas, funciones, tablas, tablas dinámicas, gráficos. Y hasta macros nos pueden pedir de acuerdo al nivel de exigencia del cargo. Visual Basic para que podamos nosotros construir el modelado de datos. Aspectos básicos de organización, de limpieza, de color, etcétera, etcétera. O sea, saber qué es una columna, saber qué es una fila, saber cómo identificar una hoja, saber cómo pasar datos de una hoja a otra, cómo poder jugar con ese tipo de datos, ese tipo de cosas. ¿Y cuál consideras tú que también el evaluador? Porque, ok, yo hice mi prueba técnica, me van a evaluar por todo lo que he hecho. ¿Qué consideraciones tú como docente tienes la capacidad para poder evaluar también un reporte? ¿Crees que son los ítems importantes que evaluarías cuando alguien se postule? Cuando alguien se postule, bueno, que sea claro, efectivo, ¿sí? Que sea muy conciso en lo que me están presentando de acuerdo en Excel, ¿sí? Que no sea, no me van a presentar una, si me van a presentar una base de datos, y listo. Digamos que esta es mi tabla, la organizan, ¿sí? Me muestran un poco de datos, ¿sí? Me muestran todos estos datos, pero al momento de yo, digamos, como reclutador, como seleccionador, si yo voy a analizar, por ejemplo, esos datos si no son claros, o simplemente es un dato plano, que realmente no necesito, si me organizan las columnas, me las pintan de amarillo, me organizan acá, me colocan un dibujo, pero si no es claro, a la hora de transmitir ese mensaje que quieren dar, eso es importante. Si la prueba técnica es que necesitan crear una gráfica de estos dos, si me van a insertar, por ejemplo, una gráfica, bueno, de acuerdo a lo que les pidan, ¿sí? Ok. Una gráfica de barras, o un pie, bueno, lo que ustedes requieren, que es la mejor manera de contar esas historias, o contar lo que necesitan, o mostrar un producto, lo que es importante, la visualización. ¿Por qué? Porque Excel es una hoja de cálculo, John. Para ver datos, existen muchas cosas, de hecho, CSV, con CSV podemos ver datos, con JSON podemos ver datos, en formato SQL podemos mirar datos, pero lo que hace Excel como hoja de cálculo es organizarnos esos datos, condensarnos esos datos. Aquí no vemos unos datos planos separados por comas, aquí vemos unos datos organizados. Entonces Excel, la función principal de Excel es organizar, y organizar y que se vea bien, que se vea de una forma presentable, ¿sí? Que yo no muestre algo por mostrar, que yo muestre algo que vaya de una forma organizativa, saber cómo crear un botón, saber cómo navegar, saber que si yo aquí tengo inventario y acá tengo ventas, saber cómo puedo ir desde ventas a inventario, cómo puedo retroceder, si yo necesito un filtro, si yo necesito hacer un formato condicional, si yo necesito, bueno, eso es lo importante. Digamos que llenar datos, pues yo creo que llenar datos es muy fácil de aprender, y simplemente es escribir, pasar datos, y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Lo podría hacer cualquier persona, pero lo importante es cómo muestro yo estos datos bonitos, cómo yo muestro estos datos de buena manera. Entiendo, entiendo. Andrés, justo para este capítulo veníamos conversándolo nosotros para poder ver qué es lo que nuestra comunidad podría pedir, ¿no? Y escogimos este tema, pero tú también me comentabas cuando coordinábamos para tener este live, el tema del uso de inteligencia artificial. Quiero que me comentes un poco sobre eso, o cómo, dónde encontrías la información, o qué podrías comentarme sobre ello. Tengo algunas preguntas sobre este aspecto de inteligencia artificial. También nosotros en CEDIN hemos implementado estas herramientas de inteligencia artificial para poder complementar las clases dentro de los cursos que brindamos, pero quiero que tú me comentes un poco sobre ello. Vale, John, mira, es que lo que te decía, volvemos un poquito de retrocedo. Primero la universidad, después el inglés, después el Excel. Ahora tenemos que saber inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial está permeando todos los sectores del mercado, de la industria, de los programas tecnológicos. Y creo que Microsoft con Excel no se ha quedado atrás. Hay muchas aplicaciones, pero hay una que me gusta mucho. Si no, si no pueden ver, hay una que se llama GPT for Excel Word, en la cual nosotros podemos utilizar y la cual está en desarrollo. Es una aplicación que nos permite muchísimas cosas, nos ayuda a analizar, nos ayuda a organizar, nos permite hacer consultas dentro de nuestro formato de Excel y creo que es súper importante. Claro, y esa era la herramienta que tú me comentabas. No sé si podrías hacer un poco de Zoom y quizás explicaros un poco, porque si queremos ver con nuestro público de LinkedIn Live, por ahí si tienen consultas, déjenos, porque sería bueno aprender esta herramienta, ¿no? Que era el GPT for Excel. Y tú mismo comentas que no se han quedado atrás. Como tú dices, todo es progresivo y, de cierta forma, como se va dando las cosas también en nuestro responsabilidad, es actualizarnos. Y creo que esto es una herramienta en la cual todos deberíamos conocer que es muy actual, sí, pero es lo que queremos también nosotros, que los estudiantes se profesionalicen y se potencialicen a programas actualizados. Entonces, dame más detalles sobre esto. Yo lo veo muy nuevo. Para mí es la primera vez que lo veo, así que me parece genial. Bueno, mira, GPT for Excel World es, digamos, que una extensión o una aplicación que se ha creado desde OpenAid, que es la revolucionaria, que es la que rompió el molde, a pesar de que venimos hablando mucho de interés artificiales desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Turing, que es una película muy buena, que la recomiendo para que se la vean en Código Enigma, o sea, Netflix, él ya hablaba de máquina y hablaba de la interacción de la máquina con el hombre. Ahora, lo que hizo OpenAid, ellos no creaban la inteligencia artificial, ellos la democratizaron y la pusieron al alcance de todos. Entonces, esta extensión para Excel, se llama GPT para Excel World, la podemos conseguir desde complementos, ¿sí? Tenemos un listado de opcionalidades, la podemos usar como si fuera una fórmula, simplemente, ¿sí? Si me pueden ver acá en la pantalla, ojalá se va a aumentar un poquito más grande. Un poquito más, sí. Sí, vamos a ver, creo que la tengo al full. Ahí la tengo al full. Pero bueno, si nosotros, por ejemplo, vamos a escribir GPT, nosotros podemos hacerle cualquier consulta. La aplicación está en desarrollo, pero la aplicación es muy buena. ¿Por qué? En algunos de los proyectos que hicimos con los estudiantes, nosotros hicimos un análisis de unas tablas, que estamos aprendiendo tablas dinámicas. Estamos aprendiendo tablas dinámicas. Cuando hacemos tablas dinámicas, nosotros tenemos la opción de extraer cierta información que nosotros creemos relevante o queremos condensar desde una tabla. Pero también tenemos gráficos que son interactivos. En este caso, ellos se van intercambiando de acuerdo a los requerimientos que nosotros le demos. Nosotros podemos crear filtros dentro de esa nueva tabla. ¿Sí? Y cuando creamos filtros, los gráficos van cambiando. Los gráficos van cambiando. Pero cuando yo utilizo este GPT, y por ejemplo, yo le doy una consulta básica de que quiero analizar, por ejemplo, perdón, por ejemplo, analizar por ejemplo, datos históricos de la venta, por ejemplo, de la piña, por ejemplo. Ahí me salió. Si no, que está ocupado en este momento. Bueno, esperemos que él va a hacer la consulta directamente. Ahorita va a generar la consulta apenas tenga el espacio. Ya, ahí me aparece. Para analizar los datos históricos de la venta, solo quiero que vean cómo responde. Cómo responde esta aplicación, que por sí es buenísima. Un poquito más porque es que está absorbando un poco esto acá. Sí, para ensalar las doñas en la piña se pueden seguir los siguientes pasos. Entonces, él me va mostrando, él me va mostrando como lo que él, listo, me muestra los pasos que él necesita, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, al yo crear tabla dinámica, yo, por ejemplo, yo puedo extraer información. Yo le puedo decir, analízame esta tabla. ¿Listo? Y es el ejercicio que nosotros hacíamos. Analízame esta tabla, pero entonces nosotros lo filtramos por el vendedor. Tenemos dos vendedores. Tenemos al vendedor Andrés y tenemos al vendedor yo. Entonces, yo le decía, por favor, fíltramelo por el vendedor Andrés. Era una base de datos que utilizamos, que es una base de datos de seguros. ¿De quién vendió más dentro de un periodo de tiempo determinado? Entonces, Andrés vendió más seguros, funelarios, pero vendió menos seguros de vida y John vendió más. A medida que yo iba actualizando esta tabla, esta tabla dinámica, se actualizaba el gráfico, pero también se actualizaba la respuesta. ¿Sí? Es decir que yo puedo tener acceso con esa, por ejemplo, un caso de uso grandísimo, es que esta tabla me puede ayudar a mí a tomar decisiones a través de un análisis de una tabla dinámica. Pero, ¿qué es la ventaja? De que yo no necesito estar analizando y mirando la tabla y la gráfica de simplemente, sino que, no tengo que estar mirando a ver cómo va John, cómo va Andrés en las ventas, sino que, al yo estar filtrando esta información, esta tabla dinámica, también la inteligencia artificial me está iterando, porque a medida que yo la cambie, él va cambiando sus opiniones. Entonces, si yo vendí más seguros de vida, me puede decir que tengo que mejorar los seguros de funerarios, pero si yo vendí más seguros funerarios, se puede decir, no, necesita mejorar en los seguros de vida. Entonces, este análisis dinámico nos puede ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros, como analistas de datos, que somos personas que estamos en esta profesión porque hacemos análisis de datos, no lo miremos como una competencia, sino como un apoyo. A veces al ojo humano se nos pierden muchísimas cosas. Aquí lo importante es saber manejar esta herramienta. Entonces, mira el caso de uso grande que le podemos dar a esta herramienta. En muchos otros casos. Tiene una parte gratis, tiene una parte de pago, ¿sí? Que ya directamente con la aplicación de OpenAI, con la API que podemos conectar. Pero explorar esta herramienta que en mis clases las imparto, siempre las presento. Créanme que te gran ayuda. La pueden obtener por complementos. Ahí la buscan, GPT for Excel World, ¿sí? Desaparece como el logo de ChaGPT con un rayo en la mitad. Eso es muy buena, John. Supremamente recomiendo. Andrés, mi consulta, creo que ya no respondiste, pero ahí y te la quiero hacer es, estas tienen herramientas, es una herramienta de pago. Sé que ChaGPT hay una herramienta que es gratuita. También hay una herramienta de pago. Si yo ya tengo la herramienta de pago, ¿puedo tener esta extensión? ¿Cómo la adquiero? ¿Quieres que me respondas esas dudas? Mira, ChaGPT tiene dos medios de pago. Una es pagar la, ellos tienen una opción, la gratis, que es la 3.5, pero la que te pago es la 4, tiene un costo de 20 dólares, ¿sí? Pero esa no es la que necesitamos. Hay una parte cuando uno entra en OpenAI, uno entra donde dice API y uno puede recargar desde 6 dólares y esos 6 dólares duran más de 5.000 caracteres que podemos nosotros filtrar, es decir, nos pueden rendir muchísimo. Si no, pues no estamos constantemente haciendo consultas. Esa API que nos genera, esa parte del pago con la API, nosotros la conectamos con esta herramienta y esta herramienta nos permite hacer muchísimas cosas, muchas funciones que tiene esta herramienta, no solamente una consulta, podemos decir que nos organiza en tablas. Miren, acá tenemos el listado de las funciones, las puede clasificar, nos puede traer información web, nos puede traer información de formato, lista, etcétera, de dividir celdas, etcétera. Es muchísimo, muy potente. Claro, genial. ¿Y cómo ves tú de aquí a algunos años? ¿Cuál crees que va a cambiar Excel? Porque con esta extensión muchos pensaban de que quizás Excel ya iba a dejar de darse, porque también hay otras herramientas como Power BI, que en verdad muchos pensaban de que quizás ya no iban a pedir la herramienta de Excel como tal, pero vemos que con esto, al contrario, muy lejano de ya no darse es que se ha ido actualizando y ahí adquiriendo nuevas extensiones. ¿Cómo ves tú ello? No, yo creo que Excel no se va a acabar. Excel es la herramienta estrella de Microsoft. El uso que se le da a Excel y es que está bien, Power BI es una herramienta, pero miremos más que toda Power BI como un complemento de Excel. Porque no podemos nosotros crear reportes que tenemos en Excel, pero es que Excel no es solo para hacer visualizador, ser visualizador de datos, con Excel podemos manejar inventarios, crear aplicaciones muy parecidas a las que se manejan en Power Apps, por ejemplo, con Visual Basic podemos hacerlo, o sea, tiene una gama grandísima de posibilidades, entonces a la medida que ellos se van desarrollando y van adquiriendo todas estas nuevas herramientas, Excel nos está brindando una capacidad grandísima de desarrollo y creo que Excel ha llegado para quedarse, no, Excel no se va a ir, Excel va a mutar y va a evolucionar y Excel en cada momento va a tener mejores herramientas para que nosotros podamos manejarlas. Genial, Andrés, mira, ha sido en verdad este primer capítulo de LinkedIn Live, lo que buscamos es ello, que puedan en nuestra comunidad de LinkedIn conocer sobre estas herramientas, sobre lo que se viene impartiendo en clases, ya estamos casi en la última parte de esta entrevista, pero quisiera que me comentes Andrés tus recomendaciones, las recomendaciones que tienes para toda la comunidad, muchos están entre llevar o no llevar Excel, entre qué voy a aprender o quizás porque también sabemos que es muy amplio el tema de Excel, entonces, ¿qué nos recomiendas tú al público de Cedinfo que ya también tú bien lo conoces porque eres docente en Cedinfo? No, John, hay que aprender Excel, o sea, no es algo que debamos pensar, es una obligación que tenemos aprender Excel, si queremos nosotros, para cualquier profesión, créanme que un médico necesita llenar reportes, un ingeniero necesita llevar reportes de obras, si es ingeniero mecánico, reportes, cualquier reporte, si trabajas en la parte administrativa, Excel va a ser el pan de cada día, Excel va a ser, con Excel te vas a levantar y con Excel te vas a acostar, si trabajas en la parte tecnológica aún más, Excel es una plataforma que te va a ayudar a organización, a hacer análisis de datos, y esa es mi recomendación, en cualquier lugar donde estés, como estés en ese momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Perú, en cualquier parte, en cualquier ciudad, si eres microempresario, si eres emprendedor, si necesitas llevar un control de tu mente, tienes que tener Excel, o sea, es necesario, es obligatorio, aprender Excel, y si estás pensando la decisión, si estás meditándolo, no te vas a arrepentir, te va a servir toda la vida aprender esta herramienta, mire, yo aprendí Excel, muchos años atrás, yo manejo Excel y todo me ha gustado llevar incluso, por ejemplo, lo que son mis cuentas personales en Excel, me gusta llevarlas, siempre, siempre, toda la vida, hace más de, desde que aprendí Excel, o desde que estoy en el área laboral más de 15 años, siempre he tratado de llevar Excel, y, cuando alguna vez tuve la oportunidad de crear un negocio, emprendí con un negocio, tenía una cafetería, yo construí todo, todo mi sistema de inventarios, mi sistema de ventas, solamente con Excel, no tenía para pagar un software, y construí eso con Excel, entonces, si eres emprendedor, si estás trabajando, no, ya, ya es la hora, o sea, aprende Excel y verás que, va a ser lo mejor que te puede pasar, ya, ya, ya eso hay que apuntar en cuadernitos y hacer, no, eso ya no, no. Sí, y pasa mucho, en verdad, como dices, en el tema de emprendimientos, que es un público que también tenemos, para diferentes rubros de emprendimientos, muchas veces, tu primer, tu primer registro es en Excel, ¿no? tu tema de ventas, como tú decías, el tema de inventarios, las ventas que puedas hacer, tus finanzas también del emprendimiento que tengas, son una de las primeras recursos que tú utilizas, porque también está como que a la mano, es accesible, y te permite generar, es tu primer paso para poder ir registrando todo, y es una muy buena recomendación que tú lo comentas, porque también tengo cierta experiencia con ese tema de que en el tema de emprendimientos, lo primero que usas es eso, el tema de herramientas Excel. En verdad, Andrés, agradecerte por la entrevista del día de hoy, hemos escogido este primer capítulo poder invitarte también por lo bien que nos explicas en lo que es el tema en general, no solo tú manejas Excel, quizás también que me comentas eso un poco, tú también manejas otras herramientas, quizás por ahí en otro capítulo que tengamos de LinkedIn Live podrás comentarnos sobre tu experiencia, porque, ok, diríamos hablado de Excel, pero tú tienes más experiencia, tienes mucho más conocimiento en todas las herramientas y quisiera que me comentes sobre ti, sobre eso, para que nuestro público también te conozca a ti. Bueno, sí, tengo la oportunidad de aprender, de estar metido lleno en la tecnología, me apasiona, grandísimo, digamos que, he querido aprender todo lo que he podido y he podido hacerlo, me apasionan los datos, soy un fan de los datos, pues aparte de Excel, manejo lo que es Google Locker Studio, lo manejo para personas que trabajan con marketing, Locker es una herramienta poderosísima, poder visualizar todo lo que se hace, por ejemplo, en publicidad en redes sociales como Facebook, Google Analytics, en TikTok Ads, etcétera, todo lo que quiera analizar de su mercadero, personas que trabajan con e-commerce, Locker, las personas que trabajan en empresas grandes que son escalables, tengo la oportunidad de trabajar con Power BI, que es una herramienta maravillosa para hacer un reporte, Power BI es algo hermoso, es algo, Power BI, John se ha convertido en un estilo de vida, ya ves libros de Power BI, ves modelado de datos, ves Power Query, cómo hacer un drill down, cómo hacer un tool tip, etcétera, todas esas cosas se han convertido en algo de culto, es una herramienta realmente maravillosa, igual que Tableau, en su escala, las gráficas que maneja Tableau son espectaculares, tienen la oportunidad de ver cómo se diseña, qué se puede hacer con Tableau a su alcance, que también la manejo, también una oportunidad de estas herramientas, el mundo emerge en las grandes empresas con una plataforma grandísima que se llama MicroStrategy, también tengo la oportunidad de conocerla, es una herramienta muy poderosa para grandes empresas, muy robusta, manejo SQL, es mi plan de cada día trabajar con SQL y sacar consultas y desarrollo, y así en muchas otras gamas, muchas otras cosas que he tenido la oportunidad de manejar, en mi recorrido y espero aprender muchísimas otras cosas más de Python, aprender desarrollo con Python es algo maravilloso y ya uno se va enamorando de la culebrita, de los símbolos y la parte de uno. Genial, sí, bueno, comentar que con Andrés tú dictas en Cedinfo, bueno, has dictado porque también tú conoces bastante el tema de DATS, el tema de Power BI, el tema de Excel y claro, nosotros también enseñamos el tema de Python, enseñamos otras herramientas como tú mismo has comentado, hemos hecho taller de Looker Studio y todo ello y nuestro objetivo ha sido eso, que nuestra comunidad conozca de todas estas herramientas y que te conozcan a ti también para que vean lo que te apasiona y lo que tanto tú también conoces para poder impartirlos a ellos, entonces agradecerte por eso Andrés quizás por algunas palabras finales para ir cerrando el live te agradecería bastante. No, los espero a todos en los cursos y ahí nos vamos a ver, vamos a tener contacto, créanme que las clases son muy divertidas, las personas que tengo la oportunidad de enseñar son personas que me han marcado mucho porque uno también aprende mucho de ustedes, me encanta hablar con ustedes, qué es lo que necesitan, realmente aprender, cómo enfocar mis clases a lo que ustedes necesitan, tengo muchos estudiantes maravillosos y de pronto alguno está aquí conectado y he tenido oportunidad de darle clases, ese código cariño a cada uno de ustedes, lo hemos compartido, hemos tenido la oportunidad de hablar, muchos me siguen ya en LinkedIn, hablamos por WhatsApp cuando me preguntan siempre abierto a lo que necesiten, yo estoy dispuesto cuando necesiten una consulta de trabajo en cualquier día de la semana y necesitan que a mí se me dice en profe, Andrés, necesito ayuda con esto, yo trato de resolver esas dudas pues para que vean el compromiso que tenemos con Cedinfo de realmente educar a las personas con un aprendizaje real y muy fuerte, créanme que las clases son realmente maravillosas y la pasión con la que lo hacemos nosotros y yo creo que hablo por todos los que hacemos parte de Cedinfo es maravillosa, es algo que apasiona y que lo va a hacer apasionar a ustedes de estas herramientas y muchas gracias John, realmente este rato que hablamos muy rico, muy chévere, pero esta oportunidad de que sigamos los haciendo, de seguir hablando de otros temas y es un gran espacio para compartir. Genial Andrés, nada, agradecerte lo que tú mismo comentabas, que igual tenemos varias experiencias que hemos desarrollado en Cedinfo, quizás en los posteriores capítulos podemos hablar porque hemos comentado muchas cosas, el tema de los proyectos que hacen en Cedinfo, el tema también de los temas que se desarrollan por cada clase, eso porque tenemos a lo de Excel, pero como también decía, tú vienes desarrollando otras herramientas que cada herramienta es cada experiencia y cada clase también, ¿no? Reiteremos el agradecimiento también a ti Andrés y a toda la comunidad de LinkedIn Live, que estén atentos porque lo que queremos es buscar un espacio cada semana para que puedan conocer a nuestros docentes, puedan dejar sus dudas, por ahí sí, vamos a dejar en nuestras redes qué capítulo les interesaría aprender, qué capítulo les gustaría escuchar, este es un espacio más que todo para conocerlos, para que nos conozcan y así poder impartir mucho conocimiento y feedback, ¿no? Gracias Andrés, que tengas muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches para todos, se nos vio. Ok. Ok.